La diócesis de Málaga ha elegido el cante flamenco para clausurar el año de la fe. Este lunes se ha presentado en una abarrotada catedral de Málaga desde lo hondo, un oratorio nacido de la oración y la pasión flamenca del sacerdote diocesano Francisco Castro. Tengo para mí que es cosa de Dios, él es el que ha provocado esa sinergia maravillosa de personas que han cogido el proyecto como algo hermoso que debía hacerse. Son más de 20 los artistas que se han sumado a esta iniciativa de forma totalmente desinteresada. Algunos decanos como Antonio de Canillas, otros jóvenes como Chelo Soto o Curro de María. Todo lo que sea para la iglesia y que yo pueda hacer por los demás puedes contar conmigo. Y en este caso más, siendo para Caritas. Para mí es un orgullo de que hayan querido que yo participe y más por una buena causa y por ayuda a los que lo necesitan. El flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad, se reinventa a partir de textos bíblicos que recorren toda la historia de la salvación. Si Dios le ha dado algún don a alguno y de ese don podemos ayudar a alguien, pues aquí estamos sin pensarlo. Los beneficios del CD, ya a la venta en librerías religiosas, van destinados íntegramente a apoyar la labor de Caritas diocesana de Málaga. Está la salvación. ¡Gracias! ¡Gracias!